Carol G. anuncia con un vídeo su nuevo tour tras el éxito que le ha traído su última producción con la discográfica, Carol G. anunció que regresa a los escenarios con una nueva gira que llevará el mismo nombre de su éxito mañana será bonito. La cantautora colombiana presentará el espectáculo en algunas ciudades de Estados Unidos como Nueva York, Las Vegas y Miami con su regreso a los escenarios estadounidenses, la cantante colombiana quiere apuntarse otro logro tras llegar a ser la primera artista femenina en alcanzar el número uno en la lista Billboard Top 200 con un álbum en español. Además Carol G. ha tenido en las últimas semanas una gran presencia en los medios estadounidense cuando fue invitada a participar en Saturday Night Live, donde interpretó Tus Gafitas. La cantante dice que en esta producción, que cuenta con colaboraciones de Shakira ha sido dos veces ganadora del latín Grammy, Carol G. actualmente es la artista más vista desde 2023 en YouTube, con más de 990 millones de visitas sólo este año.